¿Qué es la xenofobia en Colombia? Desde el último año se viene incrementando de una manera importante la xenofobia en Colombia. Declaraciones deterministas, generalizantes y sobre todo excluyentes de los migrantes, desafortunadamente son un fenómeno cada vez más recurrente dentro de algunos gobernantes locales. Este escenario es muy preocupante porque efectivamente estas declaraciones públicas terminan legitimando el rechazo desde la sociedad a la población migrante, terminan legitimando sentimientos y acciones de odio, y son expresiones que a fin de cuentas vulneran los derechos humanos de una población que hoy está inmersa incluso en lo que conocemos como una emergencia humanitaria. Sabemos que los procesos de integración no son fáciles, sobre todo cuando somos un país que no estamos acostumbrados a la migración y llega un gran número de migrantes en un corto tiempo. Este es un gran reto para la sociedad colombiana, es un reto que tenemos que pensarlo a largo plazo y con acciones contundentes desde ahora para evitar que la xenofobia se convierta en un fantasma que acompañe este proceso de migración y de integración. Este es un proceso donde las sociedades requieren el acompañamiento de las autoridades y el acompañamiento de los medios de comunicación, con marcos legales de protección para sociedades, para poblaciones vulnerables, igualmente con campañas informativas y con campañas educativas basadas en estudios técnicos, en argumentos sólidos, que logren desmontar y logren quebrar esos imaginarios negativos que hoy están girando en torno a lo que conocemos como migrante en todo el mundo, no solamente en Colombia. Entonces, en ese sentido, pues las autoridades tienen una responsabilidad muy grande desde el plano nacional y desde el plano local. Tienen que facilitar efectivamente estos procesos de integración y son figuras que terminan convirtiéndose en cajas de resonancia del mensaje que quieran dar frente al tema migratorio, cajas de resonancia en formadores de opinión pública e imaginarios colectivos. Sobre todo cuando estos liderazgos se ejercen desde la gestión de ciudades tan importantes como las capitales o desde una institucionalidad que sabemos que ya es referente dentro del plano nacional. Entonces, pues en ese sentido, una situación presentada como la que se ha dado en los últimos días, más allá de alimentar polarización frente a un tema tan sensible como lo es la migración, nos debe conducir a la autorreflexión de nosotros como ciudadanos, de cómo nos estamos aproximando a un fenómeno de movilidad humana que no es reversible, una migración que ha venido para quedarse y a la que tenemos que aproximarnos desde la apertura, desde la oportunidad que nos plantea el fenómeno para construir una sociedad más justa, más equitativa y más influyente.